La influencer y modelo recordó sus épocas de cuando llegaba tarde a vender cosméticos por estar entretenida en otros menesteres. Yerimua compartió con sus seguidores una controversial anécdota que pudo tornarse trágica. La anécdota no pasó a mayores, por lo que la modelo la recuerda entre risas. Yerimua recordó entre risas una controversial anécdota de sus épocas como vendedora de cosméticos. Mientras se maquillaba frente a la cámara, la influencer contó a sus seguidores la razón por la que llegaba tarde a su trabajo de vendedora. Reveló Yerimua que, en la época en la que ocurrió la anécdota, ella salía con alguien cuyo sobrenombre era el Clicoso y regularmente se daban sus escapadas a un motel, el cual, según la influencer, su costo era bastante accesible. Confiesa la modelo que ya hasta los encargados de dicho establecimiento la conocían, dadas sus constantes visitas acompañada de su novio. Incluso, hasta sus compañeros de trabajo ya sabían en dónde ir a buscarla cuando veían que no había llegado puntual a sus labores. ¡Gracias! ¡Gracias!